...que también se va por eso. Yo lo tengo. Pero que esta camisa, yo le comí esta camisa. También es tuya, también es tuya. Claro, ahora lo vamos a llevar a nuestro querido chef, master chef. Cerebrity. Master chef Cerebrity. Angélica, ella está procediendo a picar la cebolla, la yuca, la yuca. Acá la cebolla, la yuca. No, 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 no. Ya la yuca, ya está. Esta es la dejas para licuar. Y Angélica, mira, ahora nos toca ir ya sacando este aliño que ya dejó todo su zumito aquí. Su esencia, todo su sabor. Vamos a ir a comenzar a sacar. Todo su sabor ya quedó, porque ya quedó todo su saborcito en el agüita. Eso lo botamos, ¿verdad? Claro. Hay gente que también lo licúa y lo pone. Ajá, también. Puede ser. El apio. Ya lo boté. Depende de lo que nos diga la señora Chef también. Ya lo botó la señora. Ay. Bueno, aquí queda esto. Ya viene y le pega su repelada. Producción. Ah, eso no quiere decir que lo he botado. Boté solamente la cebolla. Toda la yuca está deliciosa. Aquí hay otra. Queda probar. Mientras el centro lo había tirado. Allá. Aquí lo licúa con la yuca. Y ahí lo pone a hervir de nuevo con el caldito. Ya, mira. Estamos sacando todas las especias. Ajá. Ya, ya está llanito. Y mientras Angélica pica la yuca para licuarla. Ayuca. Ella la va a licuar. No, esta aquí no. Esta es para el plato, para el encebollado. Ajá. Para licuar es otra. Está cocinando ahí. Está buena. Está rica. Mira, así tiene que hacerse la yuca. ¿Qué entiendes? Rica. Está buena, ¿verdad? Claro. Acá en Manaví nos criamos a punta de yuca, verde, salprieta, maní. ¿Cómo queda? Llévate el maní, pues llévate el maní. Llévatelo. Trae dicen llévate la salprieta. La salprieta. Llévate la salprieta. ¿Saben qué salprieta por ellos? Por estos barras. Es deliciosa. Ya le vamos a enseñar en otro video. ¿Sí o qué? Maduro con salprieta. Maduro con salprieta. Sí, vamos a comentar y a potenciar el arte culinaria de Manaví. De Manaví. Ahí quiero verles si vienen acá a competir. Ven acá, pues. Ven acá, pues. Ven acá y llévate a la cocina. Llévate. Llévate a la cocina. Ya bueno, listo. Ya vamos casi por la mitad del proceso. Recién. Recién el proceso. Confíen. Y verán los resultados. Vamos viendo aquí que Angélica ya está. Sigan viendo. Ya me dio hambre. Comete esta. Comete esta yuca. Venga, pues. La yuca. Cometela. Está buena la yuca, Pedro. Sí, está buena. Hablando de cometesta, está bien que también dicen que la concha negra es de... La concha negra. Sí, en serio. Sí, en serio. La concha negra 100%. Peruana. Ay, no. Y la que tenemos acá. Ya, puede mejor irse a la pincha agua. Y la que tenemos acá, ¿qué? La suya es un poco prieta, ¿no? Oye, primo, ¿sí o no es? No, no, no. Hablas mamadas. Me tienes harta. Estamos hablando algo serio, primo. La de acá del Ecuador, ¿verdad? La suya es... Es más sabrosa. La suya es prieta o no? Con un bolsito y sal. La suya sí es prieta. Angélica, ¿qué se molesta? Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad?